Arrancamos el video con la novedad de que en una edición más de fútbol picante el Tuca Ferretti arremetió contra el América durante una discusión con su compañero Álvaro Morales, en donde Ferretti afirmó que el América no es un equipo grande, sino molero. Antes de continuar con el video no te olvides suscribirte y darle like al video. El entrenador del PSV Peter Boe señaló que el Chucky Lozano aún está lejos de regresar con el PSV después de su lesión en el muslo que sufrió a finales de noviembre en la Champions. El mexicano no ha participado en los entrenamientos con el equipo y, por lo tanto, se descarta su participación este fin de semana en la reanudación de la Eredivisie. No Alain solo está entrenando, pero hoy era demasiado pronto para conseguir minutos, no sé si va por buen camino para Excelsior, ya veremos, Irving Lozano está incluso un poquito más lejos. Hará la próxima semana lo que hizo Noa esta semana, fue lo que dijo el DT. En una entrevista con Paramount el mexicano del West Hamad San Álvarez, expresó su felicidad por el título número 14 del América y afirmó que el equipo se lo merece tras un buen nivel mostrado. Ahora soy un fanático más del equipo, siempre voy a estar agradecido, es el club en el que me formé, el que me dio todo, muy contento por el logro de la institución y después del gran torneo que hicieron, lo merecen. Fue lo que dijo Edson. Por último el delantero venezolano Juan Murillo es el nuevo refuerzo de los rojinegros del Atlas, llegando cedido del equipo San Luis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!